En el marco de la celebración de los 33 años de Alianza Petrolera, el equipo de Barranca Bermeja espera llenar la casa este domingo 22 de octubre durante el compromiso entre Alianza Petrolera y el Deportes Tolima. Con esto, la boletería tendrá una promoción para las entradas de 2x1 en $33,000 y los hinchas la pueden obtener de manera virtual en Funky.co y en el punto físico Tienda Deportiva La Meca. Es de resaltar que los niños de 5 a 12 años de edad que tengan la camiseta de Alianza Petrolera, tendrán ingreso de manera gratuita siempre y cuando estén acompañados de un mayor de edad y presenten su documentación. A todos los aficionados de La Máquina Amarilla se siente invitación para que este domingo apoyen masivamente al equipo de Barranca Bermeja en este compromiso crucial y competitivo, el que se espera espacios de integración en todos los presentes.